En primer lugar, la pedagogía con la que ha sido desarrollado Rimana Kusum es una pedagogía de última generación que está centrada en competencias, es decir, en lo que el alumno puede hacer con el idioma. Y otro tema muy particular es que lo hemos alineado de acuerdo al marco común europeo para aprendizaje de lenguas, porque el Quechua es una lengua tan importante como el inglés o el español y por lo tanto requiere de un estándar internacional. Los materiales de ahora, aparte de tener el aspecto gramatical, se enfoca mucho más en el aspecto comunicativo. También transmite conocimientos que son sobre la cultura, como es desde la cultura quechua, algún aspecto que tocamos, informa eso, pero la gramática también desarrolla, además enfatiza en que las personas se comuniquen manejando tanto un conocimiento cultural y un conocimiento de la gramática. El Quechua como tal no es una lengua que no tiene un parangón con las lenguas latinas. Entonces se necesita conocer palabras absolutamente nuevas para poder, digamos, comunicarse. Y esa es la dificultad, es como aprender árabe o chino. Tiene su propia nomenclatura, su propio léxico. Entonces ahí nacía de acercarse con mucha rigurosidad y al mismo tiempo, digamos, con solvencia para poder comunicarse. Y el texto debería y está pensado para eso, para que puedan acercarse cualquier persona que quiera aprender la lengua, debería encontrar allí todos los elementos necesarios para eso. Cada vez yo creo que hay también un retomar y una mirada hacia adentro del país. Revalorar nuestra cultura, nuestro arte, nuestra gente. ¿Qué mejor? A través del idioma Quechua. Pero lo más importante ha sido que el idioma te traslada mucho al aspecto cultural. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a acercarnos más, a conocernos mejor.